Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 2 en la temporada número 6 En este desafío lo que tenemos que hacer es domar a un jabalí Ahora os enseñaré como domar a este jabalí Pero antes gente, os recuerdo que si no estáis suscribidos al canal Que os suscribáis, que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ya sea gente, os voy a enseñar como domar a un jabalí Vale chicos, tenemos un jabalí justo aquí delante ¿Cómo se doma al jabalí? Para ello chicos, tendremos que fabricar una capa de cazador Que se hace con carne y con huesos chicos En este caso necesitamos dos huesos que no tenemos Pero tenemos por suerte aquí una gallina La matamos y conseguimos los huesos básicamente Luego si matáis a un jabalí o otro jabalí, otro lobo y eso Os suele dar más huesos en general, ¿vale? Pero por ejemplo, en este caso, la gallina solamente da un hueso y da uno de carne Hacemos la capa No la equipamos Y de esta forma ya nos podemos acercar al jabalí sin que huya, ¿vale? A medida que nos acerquemos le damos al botón de domar Y ya estaría, ¿no? A ver si no se aleja tanto Que como veis es un poquito complicado Y ahí está Ya estaría el jabalí domado y de esta forma sí completaría el desafío Ya veis que no tiene ningún tipo de misterio Así que nada más chicos, si os ha gustado este vídeo recordad reventar ese botón de like Suscribirlo a lo que no estéis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre en la tienda de los botones de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Y mira que contento está el jabalí por ahí corriendo Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós